Isa Pantoja es la prueba viva de que el amor por Andalucía no se lleva en la sangre, sino en el corazón. La hija de Isabel Pantoja nació en Perú, pero con la madre que le ha tocado no podría sino llevar el arte en el pecho. Una de las pruebas de ello es la tradición que tiene hace años de asistir a la romería del Rocío, donde su madre tiene una casa cerca de la de su madrina, María del Monte. El modelo es un diseño de Aurora Gaviño, un traje rojo intenso, ceñido al cuerpo y lleno de volantes en la falda y en las mangas, como marca a la tradición andaluza. La sorpresa llegó al ver la coincidencia entre este modelo y uno que luce en el espectáculo que actualmente está mostrando durante su gira por Latinoamérica. Isabel lució un modelo muy similar sobre el escenario del Luna Park en Buenos Aires. Una bata roja de cola que se robó las miradas de todo el público presente. Este fue uno de los tres cambios de vestuarios que la intérprete, realiza en cada show y que no repite en ninguna fecha. La próxima fecha será en Perú, país en donde Isa Pantoja fue adoptada y que la televisiva ha declarado que desea conocer en algún momento para pesar de su madre.